Radioinformativo Guamantla presenta Una luz en la obscuridad con Sandy Meneses Un espacio para la fundación Lucha de Gigantes Con temas científicos y espirituales Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba guamantla Y en facebook, Guamantla Impresor La radio hablada de Guamantla Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a un programa más de Una Luz en la Obscuridad Estamos muy contentos el día de hoy Porque muchos amigos nos han escrito Por diferentes medios El significado de los espejos ¿Qué significa específicamente un espejo? Y pues hay muchas respuestas, ¿no? Posibles a este tema Y les voy a platicar a quién tengo como invitado el día de hoy Él es Pato Rodríguez Y él junto con Meche, la astróloga Tienen un programa que se llama Paranormal Y ellos pues analizan todas las cuestiones místicas, esotéricas, sobrenaturales, paranormales Que, pues, escuchamos nosotros en nuestra región Entonces le damos la bienvenida a Pato Rodríguez Gracias compañero, un gusto tenerte Un gusto para mí, Sandy Ya sabes, es un placer estar en tu programación Y pues muchas gracias, ya sabes, de antemano por hacerme esta invitación Estar en Una Luz en la Oscuridad Sí, gracias Pato No, él y yo ya hemos trabajado juntos en diferentes cuestiones aquí en la empresa Y la verdad, muy agradecida con ella, con él Porque hemos hecho un muy buen equipo Y pues dije, a ver Pato, platícame para ti ¿Qué significa un espejo? Claro, pues mira, un espejo primero que nada es este Yo pienso que, Dios, yo sé que todas las personas día con día lo utilizamos Pues para reflejar nuestro aspecto físico Como también cada espejo, pues como lo podemos ver Contiene, pues, un antirreflejante Y sobre todo hay espejos con misterios Que guardan lo que es este reflejante, ¿verdad? Más adelantito vamos a estar presentando más historias Sobre espejos enigmáticos ¿Verdad? Pero, pues como tú lo dices, es un espejo Tengo un texto No sé si quieres que lo... A ver, por favor Mira, te voy a leer un texto sobre los espejos Las aterradoras presencias en los espejos Que dice así En mundo esotérico y paranormal Tenemos una cierta fascinación por los espejos No por el objeto en sí Sino más por sus cualidades relacionadas Con lo oculto y el más allá En espejos, ventanas, a otros mundos Y los fenómenos paranormales Debido a la gran cantidad de testigos Que han hablado sobre sus experiencias Con estos objetos mágicos Pero no podíamos dejar a un lado Los espejos embrujados En los cientos de casos documentados Y que tienden a tener características similares Sí, es interesante Porque usamos muy seguido los espejos Diariamente, ¿no? Cuando entramos a un sanitario A un sanitario, un tocador En nuestra recámara Nosotros como las mujerecitas Pues para arreglarnos y ponernos coquetonas Siempre el rubor, el maquillaje Algún espejo para poderse maquillar, peinar Los hombres para rasurarse, para peinarse O sea, desde muy pequeños Lo vemos en nuestras casas Ya en un espejo En diferentes lugares En la recámara En los sanitarios Algunos en los comedores En las salas Efectivamente Y pues dicen que Pues es un Es un este Es un utensilio De tocador Objeto manual Pero que El espejo fue creado Desde la civilización egipcia Los egipcios Los hebreos Los griegos No, los hebreos no Los griegos Y los romanos Elaboraban siempre Este tipo de espejos Con metal Bruñido Por ejemplo La oxidiana La plata Claro Si uno talla mucho Pues obviamente Empieza el reflejo ¿No? Efectivamente Y pues en ese entonces Ellos utilizaban Este tipo de Artefactos Obviamente Para verse Uno como es Porque el espejo No te miente O sea Cuando nosotros Dirigimos nuestra mirada Ash O sea Lo primero que vemos Cuando miramos un espejo Si nos vemos A los ojos O a nuestro Ser Pues somos nosotros Ahí nos damos cuenta De cómo realmente Somos Creo que se asomaron En un agua Tranquila Que no hay movimiento Y ahí Luego luego Nos vemos Como somos Si Si Un poco Distorsionado Pero fue el primer Digamos Si a lo mejor Ahí con cierto Cierta luz Pero pues el hombre Siempre Se adelanta A lo natural Entonces Pues empezaron A agarrar Como No sé Minerales Como la plata A la auxiliana Y vieron Y vieron que también Había un tipo De reflejo Entre más Lo limpiaban Más se refleja Más nítido Más clara La imagen O sea A nosotros Y el espejo No los vamos a engañar ¿A poco no? A todo Incluso hasta Nuestro propio celular A veces Nos reflejamos ¿Verdad? Si Hay una aplicación No sé Que es Una mica Que es El reflejo Espejo ¿No? El tipo espejo Incluso así mismo Pues lo puedes poner Y te da un reflejo Guau Bueno Ahorita lo traemos Sí Pues ahí te ves Mira Ahí estoy Ahí estamos Ustedes vayan analizando Qué tipo de espejos Utilizan Desde el más chiquito Hasta el más grande ¿No? Que hay en su casa Analicen lo escuadrado Buval Circular Y sobre todo Que vayan Pues pensando Sobre ese espejo Si han tenido Alguna reacción Pues anormal Rara Fíjate que Es algo interesante ¿Y por qué creen Que hice yo Este programa? Porque Les voy a platicar algo Que A mí en lo personal Me llevó a esta investigación De los espejos ¿Sí? Yo Siempre Desde muy pequeña Me gustaron los espejos Mi mamá También yo creo que le gustaban Porque en casa En su casa Había muchos De todos colores Y formas ¿No? Sí Y yo recuerdo Que tenía espejos Antiguos Grandes De los abuelos O sea Huesos Y me gustaba Ponerlo en el piso Y como no pesaba Mucho Pues era una niña Descalza Caminaba Encima de los espejos Y yo me veía Y yo decía Guau Es como si caminara En el aire O sea Ese efecto Es algo Chistoso Hasta da vértigo Porque sientes Que te puedes ir O sea Sumir Eso notaba yo Mucho de niña Y me encantaba Jugar con los espejos Y mi mamá siempre Pues ella Se maquillaba Yo también ¿No? Me gustaba verme En el espejo Pero un día A los 13 años Yo recuerdo que Y era la tarde Dije No sé Es de noche Acaba de ver Una película de terror Uno se sugestiona Pero en mi caso Pues nada No estaba yo pensando En nada Yo salí de la secundaria Comí Y pues fui al tocador ¿No? Y en el tocador Pues obviamente Empiezo A escuchar Que vibra una tabla Una No se repisa Que había abajo De un espejo Y había cremitas Que los artículos Que uno usa para limpiar Es la pasta dental Los cepillos Pues todo eso Estaba en esa Repisa ¿No? Y vibra Y yo lo primero Que pensé Dije Pues es el tren Porque las casas Que están cerca De las vías Luego vibran Al paso del tren Pero no Realmente yo no vivía Tan cerca del tren ¿No? Luego pensé Dije Es un terremoto Dije Está temblando No es al Dios mío Pero vi otras cosas Que también eran colgantes La cortina El foco No sé Varias cosas Y no se movían Entonces dije No, no A ver Esto no me cuadra ¿No? Y entonces fue cuando Puse más atención A ese espejo Que era sencillito Era un cuadradito Así No tan grande Y en eso Esa tabla Que contenía Todos los artículos De baño Sale volando Así como si alguien Lo aventara Del espejo O sea Estaba frente al espejo Y yo me Pues me impacté Dije Seguro se le cayó El clavo ¿No? Porque siempre yo He buscado la respuesta Lógica Física Pero en una de esas Veo que sale una mujer ¿En serio? De veras Ya grande No sé De unos 60 años Muy delgada Vestida de negro Muy vívida No se le vean los pies Y estaba A dos metros de mí Me hablaba Pero no había Sonido en su boca Nada más Movía su boca Desesperada Y yo decía Guau O sea ¿Qué pasa? ¿No? O sea Mi 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 inocencia De 13 años No me No me dio esa Respuesta En ese momento Entonces yo salí Huyendo del baño O sea Traumada Espantada O sea Sí Yo estoy segura Que no lo soñé Porque pues Te puedo decir Que dilaté 10 minutos En el baño Y estaba muy consciente Muy despierta Era la tarde Me dio mucho miedo Y platicando con mi abuelo Yo le platiqué Porque nadie me creía Le dije a mi mamá Y me dijo No es cierto No Le dije a todo el mundo Y está loca No lo voy a llevar El psiquiatra El psicólogo No Yo pues Me traumé Dije No me cree Nadie me cree Pero llegó mi abuelo Y pues yo Quería mucho a mi abuelo Él trabajaba Y llegó en la noche Y le dije ¿Sabes qué? Abuelito Vi a esto Salir del espejo Y me preguntó Cómo estaba vestida Esa señora Y le dije Específicamente Detalles del vestido De todo De su físico Del color de pelo Del color de la ceja No sé Y me dijo Es tu abuela Y yo dije ¿Cómo mi abuela? Si es mi esposa Su esposa había muerto Veinte años Antes de que yo naciera Murió muy joven Bueno O sea Veinte años antes De que yo naciera Nunca la conocí Y mi abuelo Por no recordarla Porque la adoraba No tenía fotos de ella Entonces Cuando salió No logré identificar Quién era Pero después vi Y dije Guau Era la abuela O sea Me quería Señora foto Que te mostró Después Ya la pudiste Descomprobar Sí Luego me sacó Una antigua De ella ¿No? Y yo dije Es ella No Nunca más La volví a ver Nunca más Volví a A sentir Su presencia De la abuela Pero Sí te puedo decir Que salió Del espejo ¿Qué me puedes decir A eso Pato? Claro Mira Hay espejos Que ciertamente Pues guardan Energía ¿No? Cuando se dice Lo que es En la antigüedad Que cuando una persona Está agonizando O hay personas Enfermas Los espejos Capturan El alma De esos seres De esas personas Por eso Siempre es recomendable Cuando las personas Están Enfermos O en agonía O incluso Ya difuntos Tapar ese espejo Con unas sábanas Porque si no lo hacen La alma de esa persona Se queda ahí Atrapada En ese espejo Porque son portales Puedes trascender De entrada y salida De ambos lados Impresionante ¿No? Impresionante Entonces posiblemente Pues Ahí tiene que ver Algo de De esto que me estás contando Sí Realmente Hay En la cultura egipcia En las culturas Antiguas Cuando Antigua china También Se menciona eso Sí Los chinos Usan también El espejo Pero Dicen ellos Que es para protección Para protección De uno Y al mirarse El espíritu maligno Se espanta Y ya no Entra a tu casa El Feng Shui El Feng Shui También lo usa También lo usa Entonces pues Entonces pues dices Son enigmáticos Poderosos Algo tienen Que va más allá De un Artefacto Banal O normal Exacto ¿Cómo Podemos Identificar Si alguno De nuestros espejos En casa Pudiera tener Un alma O una energía Claro Pues más que nada Este Siempre que Está un espejo Por ejemplo A tu alrededor O en tu habitación Y sientes Alguna presencia Que no te deja Estar tranquilo Como si alguien Estuviera observando Sientes esa Incomodidad En el espejo O incluso La escuchas En la noche Que truena Puedes escucharse Así como Tronidos Chasquidos O hasta Años Como si Pasaran la uña Y se escucha Así que rechina Wow No Oh Ajá Son síntomas Sí Y sobre todo También que Esto se da más En lo que son Los espejos Ya de base antigua Que ya Vienen de casa En casa Porque no sabemos A lo que viene A su raíz En otra casa Lo que ellos Captaron Lo que se vivió Cómo murieron Esas personas Y te digo Esas energías Ya las pueden traer O incluso Simplemente Que los ocupan Para hacer Hechizos En el espejo Dicen que los Hechiceros O brujos Usaban Algún tipo De espejo Para dominar A las personas ¿Será cierto eso? Sí Efectivamente Es cierto De hecho Traigo una historia Más adelante Vamos a escuchar Sobre un espejo Que pues en ese Hacían lo que eran Esos hechizos Y fíjate Que fue una desgracia Que ocurrió El pasado En ese tiempo 19 de septiembre En un terremoto En México Que marcó la historia En México En el 85 Ese espejo Pues permaneció Un tanto Y sobre todo Ese espejo Daba mensajes Cada año Que se necesitaba El aniversario De este terremoto Sí Son testigos Los mudos ¿No? Ven muchas cosas Los espejos Así es Es una historia Que más adelantito Vamos a escuchar Y te digo Y en un espejo Pueden hacer Lo que son Hechicerías O guardar Simplemente Las energías De otros lugares Y sobre todo Que luego Muchas personas Pues les gusta Este Adquirir Objetos O cosas De antigüedad Que les gusta Coleccionar Llegan Van al tal mercado No Pues me gusta Más que nada Dicen Cómo se refleja O me gusta El marco Que tiene Que es muy Este Muy antiguo Y me No sé Me encanta Digámoslo así Llevan Lo llevan A su casa Pero no sabemos Lo que en la noche Puede Trascender Sí O sea En un espejo Puede Haber Entes Buenos Y también Malos O nada más De un estilo Puede haber Este Como tú lo dices Buenos Malos O malignos Guau Ojalá nos toque un bueno ¿No? Ay Esperemos que sí Pues mi abuela No la vi muy contenta Conmigo No de verdad Me dio miedo Su cara Su rostro Su desesperación Su mirada Pero sobre todo Que decías que algo Te mencionaba Obvio no lo escuchaste Pero ella Te estaba Ahora sí Comentando algo Que pues en su aspecto Era Era mudo Sí Y no sabemos Qué es lo que ella Te quería decir En ese En ese mensaje Es lo Lo que queda ahí La Lo extraño Porque Podría estarte Pidiendo auxilio O podría estarte Diciéndote No sé Una Una recriminación O algo Sí Yo creo que andaba yo De rebelde a los tres años Y por eso llegó Yo creo que fue así Porque sí estaba pasando Yo por una etapa Muy difícil Era muy contestona Entonces bueno Pero Ahí les va Hasta ahí yo pensé Que era una alucinación No Ahí va Cuatro No Yo creo que pasaron Como siete años después Me voy a una excursión escolar Y nos quedamos en un hotel Bueno es que Bueno Nos quedamos en un hotel Dos compañeros O sea Cada cuarto dos compañeras Dos mujeres pues Me toca con mi compañera ¿No? Y entonces La noche Ya noche No podía yo conciliarle el sueño Y ella roncaba mayor O sea Yo dije pues No puedo dormir Los ronquidos de mi compañera Pues menos ¿No? Entonces Estaba yo pensando Precisamente En conciliar el sueño Olvidarme del ronquido De mi gran amiga Del lado Y en eso Yo vi el reloj Y eran las dos de la mañana Y me preocupé Porque dije Mañana me tengo Nos tenemos que parar temprano Pues tengo que dormir ¿No? Y en eso pasa una sombra Enfrente de la cama Literal Yo dije Oye Oye Un compañero se metió O alguien del hotel ¿No? Entonces inmediatamente Prendo la luz Y mi compañera despierta Dice ¿Qué pasa? Le dije Es que vi pasar a alguien Revisamos abajo de la cama Revisamos el baño Que era pues un cuartito De hotel Imagínate como de estar Chiquito Y nada Y yo chequeé La puerta De la entrada Del cuarto Y tenía seguro Por dentro Entonces dije Pues está extraño ¿No? Pudo haber sido Un reflejo De alguna luz Por afuera Del hotel En alguna ventana ¿No? Y ya se vuelve a dormir Y a los 10 No sé 15 minutos Empieza a roncar otra vez Yo dije Ay Dios mío O sea ¿Cómo no? Si se acaba de parar Y ahora Y dijéramos Estoy pensando Porque yo sí creo mucho En la cuestión de mentalidad ¿No? Cuando ves una película De terror Ya ves al muerto Ahí enfrente ¿No? Sí Pero realmente No estábamos pensando En el tema Ni siquiera Lo estaba yo pensando Y entonces Apago la luz nuevamente Y vuelve a pasar Esa sombra Pero ahora de regreso Y yo dije No a ver Esto no está claro ¿No? Mi misma lógica Hace enfocar En la sombra Y poco a poquito Esa sombra O sea Se va materializando Sí Y se hace un hombre Manu Ahora este era un hombre De traje negro Fíjate que yo he visto Que salen del espejo Como mueren Como los entierran Porque mi abuela Con ese vestido Lo enterraron Ya investigué Yo investigué Quién era ese hombre Sí Y sí Efectivamente Cuando estuvo muerto Cuando murió Había dos espejos En su sala Así Bien Enfocando el ataúd Sí Y ese Ese traje Ese día Le pusieron el traje Para prepararlo Pues Entonces dice Ah mira O sea Lo capturó ya En el ataúd Como que lo sacó De momento Fíjate Bueno Yo te digo Que mis ojitos No vieron nadie Me lo contó Ahí viene otra Y el muchacho Bueno Era un joven Un hombre Como de 30 40 años No le calculo Pero era muy blanco Y era muy vívido Los dos seres Eran muy vívidos Nada más que Como que flotaba No tenían pies Y manejaban Como que un tiempo Muy Como si Como flotando No se veía Sus pies Que caminaran Igual Él Él me trató De hablar Pero este fue Diferente Porque este estuvo Como 10 minutos Conmigo Tratándose De comunicar Se acercó aquí Y yo acostaba En trauma Yo dije Será ¿Me echarían algo En la bebida? O sea Dije No No creo O sea No Uno sabe su estado No me sentía Absolutamente Nada mal No estaba dormida O sea Yo parpadeaba Para ver si estaba Despierta Me pellizcaba Eso si no me podía parar Porque yo me quería sentar Y algo Pues no sé No me podía mover Se me acerca el oído Así literal Y me empieza a hablar Pero no se escucha nada Nada más Habla Mueve su boca Y yo decía Pues que dice Le veía su oreja O sea Lo vi tan claro Que yo mira Dije ¿Será posible Que pasen estas cosas No humanas? O sea Yo en ese entonces Ya de 20 años O sea Ya más grandecita Dije No esto ya no es normal Ya lo había visto Una vez anterior Entonces Al ver que no le podía Yo entender El hombre Se mete al espejo Y la mitad Del espejo Estaba afuera Y la mitad O sea Sus pies adentro Y me llamaba Para que yo Fuera a ver el espejo Pero sabes Que pensé en ese momento Dije Si me pago Veo que hay ahí Me puede jalar O sea Eso fue mi primera Mentalidad Entonces nunca me paré Me dio terror Pero hasta se despidió Hace cuenta que Después de llamarme Y vio que no me paré Me hizo así Adiós Y se mete Por aquí se mete Y yo me paro Dije a ver que hay Hay un tipo ahí Seguro que el hotel Tiene maña Y por ahí se meten Los hombres No había nada Era la pared Literalmente O sea Yo me quedé en shock Hice un escándalo Porque me preocupé O sea Dije no esto no Mi amiga Pues salimos A las 3 de la mañana Nos dieron otro cuarto No dormían toda la noche O sea Fue una noche muy pesada Muy ilógica Porque no es algo natural Nada más Esas dos veces Me ha pasado Yo ahora Bueno Desde esa vez Yo a los espejos Les pongo agua bendita Les pongo algún tipo De cruces O sea Los bendigo Toma agüita Y en nombre de Dios Se cuida de este portal Porque si He visto Que hay algo extraño A ver Pato ¿Tú qué nos puedes contar De esas cosas? ¿Qué barbaridad? Hombre Muy buena Tu historia Sí Muy buena Sobre todo Por lo Lo que refleja Lo que es este espejo ¿No? Mira Dice así El reflejo del más allá Como venimos haciendo La opinión De los más escépticos También importa En el caso De las apariciones En los espejos Los escépticos Creen Que la baja autoestima Depresión Ansiedad U otros trastornos psicológicos Al ver un reflejo En el espejo Evoca Una fuerte respuesta Emocional Pero a la que no tienen Respuesta Es para todas Aquellas personas Que han afirmado Observar Una espesa niebla O han experimentado Ciertos síntomas Después de haber comprado Unos Antiguos espejos Está claro Que en el mundo Ha cambiado radicalmente Con el avance De la tecnología Peor seguro Que los espejos Continuarán Siendo una parte Muy importante En los fenómenos Paranormales Entonces Después de haber leído Todo lo que representa Los espejos Cuando te mires En uno Reflexiona ¿Qué oculta realmente? Ahí está la cuestión ¿No? Sí Así como tú Lo que me comentas Ahorita ¿No? Que ves Las sombras Saliendo del espejo Cruzando Y luego Y luego Entran Y trascienden O sea Son portales Que siempre van a estar abiertos En tu caso Si tú te hubieras acercado A esa persona Que te llama Pues obvio Te iba a jalar Tú me digas Y me lleva Y me lleva con todo El cuerpo Y alma Bueno Vas bien con el cuerpo Es un portal Donde tú vas a trascender Y puedes estar ya Por ejemplo En un lugar De su edad De su época Guau Me hubiera metido Bueno Es que no sabe uno No sabes Porque muchas veces Ya no Ya no se puede Regresar Regresas Pero como él Ya O sea Te cuenta que La vida ahí termina Ya Serías como un fantasma No me digas Sí De verdad Sí porque Te digo Muchas veces puedes regresar Pero el 100% Es No regresar O puedes regresar Pero ya después De una época Que hayan pasado Bastantes años Está comprobado Igual Hay una anécdota De esto De una persona Que Que se abrió Un portal Al estar sacando Una fotografía Hace cuenta Que venía Bueno Desargo en el cielo Y había uno En la captura A la hora que la captura Esta persona Desaparece Desaparece plenamente Su familia Lo buscó Dieron aviso A lo que son Las autoridades Buscaron Lo dieron por muerto Pasan el tiempo Aproximadamente Unos que serán 100 años Y esta persona Aparece Ya en lo que es ahora La Una ciudad Ya después de haber Actualizado Esta persona La ven Unas personas Así que está Sacando una fotografía El señor Y con la ropa Y con la ropa Pues ya Tú sabrás De tiempo Antes Antigua O sea Como se vestía Antes la gente Con su Con su ropita Así de encaje Todo eso Y su cámara Igual de un tiempo Ya muy Muy atrasado Muy antiguo Y luego la gente Lo ve Y dicen Y ese señor Pues pues ¿Por qué está disfrazado así? O es un No sé Un concurso de disfraces O qué Creo que sucede El caso Que llegan Ese señor Pregúntalas Está un policía Este dando el paso Y le pregunta Oiga Este señor Dígame usted En dónde queda Pues le da Una tal dirección De su De su tiempo ¿No? De su calle Dicen Esa lección Pues no existe ¿No? ¿Cómo no? Sí, mire Yo vivo aquí En tal calle Le da la dirección Exacta Y todo Lo lleva Lo que es A la comandancia Para pues Interrogarlo Sacar más Investigación De él Y dicen No, pues es que Ya checan En los mapas Todo Dicen Este lugar Se existió Hace años Dicen Pero Pero ¿Cómo es posible Que él ahorita Viene así Vestido de esa manera De esa época Cuando ya Pues ya pasó Mucho tiempo Es lo que se hacían A la A la Pregunta ¿No? Mientras el señor Este pues lo tienen Ahí en Lo que es la oficina Esperando Para darle informes Llega el momento En que ese señor Se sale Y vuelve a tomar Otra foto Hacia el cielo A la hora Que hace el disparo De la foto Esta persona Desaparece Nuevamente Y las personas Que estaban viendo Esa presencia Bueno, esa persona Ven que al sacar La foto Desapareció ¿Dónde está? O sea, nos hacen A la idea ¿No? Dicen ¿Qué es lo que sucede? Pues se siguen Ellos Investigando Sacando datos De él Y efectivamente Fue una persona En ese portal Que abrió Él trascendió Regresó En ese tiempo Pero volvió a desaparecer Y no sabemos Y no sabemos a dónde Se fue O sea, como pudo haber Llegado al lugar Donde salió Ajá O simplemente Se lo volvió a tragar A otro portal Digámoslo así Y desaparece Ahí vienen Los nombrados Viajeros del tiempo ¿No? Que Que mejor no agarremos O no No invoquemos Porque Pues no sabemos Que haya más allá ¿No? De ese De esa dimensión Y mira que Para nosotros Es muy común Tenerlos en casa O sea El vernos Observarnos Vamos pasando En la calle Y vemos un cristal Como nuestra cabina De aquí afuera Sí Del armario O los No sé Los almacenes En los bancos Estos son televisor Ándale Los televisor Amigas me han dicho Una vez una amiga Me dijo Tomó una foto A mi hijo Estaba apagada El televisor Y mi hijo Pues posó para la foto Pero la tele Que estaba apagada Estaba un demonio Y me enseñó la foto Y era Yo me quedé Impactada O sea Sí Todo esto Bueno Más que nada Bueno ahorita Lo que veamos Son pantallas ya Pero en el tiempo Más atrasadito Las pantallas Que son de De tubo de rayos Católicos Sin escopio Es un cristal Que refleja Pues lo que es Hay rostros Como esta Que te puedo Aquí mostrar Es blanco Ah mira Aquí está el niño Y aquí está Mi rostro Jesús A ver Dios mío Porque Pues les voy a platicar Ahorita Que pasa también En cuestión Espiritual Bíblica Claro Pues sí Es un chiquito Que está jugando Mira Salió lo mismo Y mira que mi amiga No tiene nada que ver Con este documental Entonces es verdad Que los Televisores Las cosas reflejantes Sí Pueden aparecer Pues seres No humanos Que no sabemos Qué son Claro O que ahí quedaron Pues desgraciadamente Atrapados ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea Ya si notamos Que algún espejo Algún televisor Algún Artículo Reflejante Tiene una energía ¿Qué puede hacer Uno como Pues como Parte de la casa ¿No? Lo tira Lo regala Dicen que cuando se rompe Hay que echarlo en agua ¿No? En agua Para Bueno Es que se dice Muchos Que si lo rompes Ya son siete años De mala suerte Son creencias Mitos Leyendas Que pues bueno Muchas personas Dicen que lo juntas Todo Lo guardas Lo recoges con recogedor Y lo echas En una tina de agua Ahí lo dejas Que esté el espejo Durante Que serán siete días Para que pues Esa leyenda Que se dice Pues no se realice Otros pues dicen No pues ya se rompió No pasa nada Es depende Yo creo La persona Como lo quiera tomar Pero en su caso Ya que me dices Que si Encontramos todo esto Que podemos hacer Pues primero que nada Buscar lo que es La ayuda Espiritual ¿No? Para darle Este El adecuado Ahora sí Este Lo adecuado De No digan No pues lo voy a romper Y ya Ahí lo destruye Y ya O lo voy a regalar ¿No? Porque va a pasar De mano en mano Y va a repetir La misma historia O no pues ya Lo voy a llevar al bazar Lo vendo Y ya A ver quién se arregla Pues no Eso no hagan No Es que no Que nada Busca la ayuda Espiritual Y ya lo que les recomienden Hacer Va a ser Lo correcto Porque pues No es conveniente Regalarlo Ni romperlo Así que alguien nos diga Que es lo que vamos a hacer En su caso De este Sobre estos espejos Pues es recomendable Bendecirlos Como tú lo dices Pues sí Que Vas a lo que es la iglesia Tomas un poco De agua bendita Y si le echas la agua bendita Tú ahí mismo Te vas a dar cuenta Igual que reacción puede ser Puede o apurecer O puede Estar simplemente Normal Se puede manchar O sea Tú mismo vas a darte cuenta Si es algo muy malo Pues obvio que sí Vas a notar una presencia Muy extraña Ay No me digas Sí No Bueno Es que es importante La protección Sí Porque también absorben energía Luego dices ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué me siento muy cansado? Pues porque tenemos el espejo Frente de la cama Eso es malo también Ahora Lo que pueden ser en este caso Si un espejo Está en su habitación Y en las noches No nos sienten tranquilos Pues cámbialo de lugar Llévelo a otro cuarto O cúbranlo con una sábana Blanca Este Todas las noches Tápenlo Y van a ir viendo Qué reacciones van obteniendo Porque Hay una leyenda Que dice que este Se llama Mira aquí la tele Que mello Que mello Hola No voy a dormir Es de cierto Es broma Es protección Acuérdense Se llama Reflejos asesinos A ver Por favor La leyenda es De Verónica Se dice así Es probablemente Una de las más conocidas Si te pones Si te pones Si te pones frente Si te pones frente a un espejo A medianoche Iluminado por la luz De unas velas Con unas tijeras abiertas Hacia ti Y dices su nombre Tres veces Verónica Y obvio Dices ese nombre Tres veces Aparecerá una mujer De pelo negro y largo Ojos oscuros Como el asfalto Y una cara blanquiquecina Te pedirá Que adivines La fecha de tu muerte Si bien aciertas Te salvas Y ella desaparece Pero ¿Quién es capaz De acertar Una fecha futura? Si no la aciertas Las tijeras Saltarán en dirección A ti Y te desgarrarán Hasta llegar al corazón Por supuesto Es tan solo Una leyenda urbana Una leyenda urbana Muy utilizada En las noches de campamentos O también en películas Es una leyenda Verónica Claro Eso en secundaria Lo escuchamos los chavitos Y lo hacemos Lo hemos hecho Bueno Sí Mis amigas Bueno No es recomendable hacerlo Claro A veces Muchas veces Los jóvenes Con un juego Lo toman Y se ponen A experimentar A hacer cosas así A dibujar Estrellas Con velas Sí O con los espejos Y pues obvio Que son portales Que van a abrir Y no Pues no es recomendable Chicos No lo hagan Porque pues no saben Las consecuencias A las que después Se pueden atender Sí Hay otras Por ejemplo Hay una ley Sobre todo en la adolescencia Es cuando Bueno Yo a mí en la adolescencia Se presentó el lente ¿No? Porque estamos vulnerables No tenemos espiritualidad Andamos oscureciendo todo La ouija El espejo Es algo muy parecido A la ouija ¿Cierto o no? Sí Entonces aguas Aguas porque son La ouija Y el espejo Son portales Que siempre van a estar abiertos Entonces Si no lo saben Cerrar Imagínate No hombre No hombre no Pues me lo traigo A vivir a mi casa Al lente ¿No? Claro Y si es maligno Maligno Como la carita Que vamos a escuchar Pues para qué quieres Verónica Había otra leyenda Que es Candyman Candyman Pues para qué arriesgar No dormir en la noche Así es Nos dice que es donde Un ex policía Con problemas Cuyo trabajo Como vigilante Nocturno En unos grandes almacenes Destruidos Le conduce A encuentros terroríficos Con las fuerzas del mal Que habitan en los espejos Pero lo que parece Una simple película de terror Oculta realmente la realidad O sea Son hechos Reales Yo sí puedo ser Soy testigo Que son reales Que algo hay ahí adentro No en todos Así es Pero Si nos toca a uno Que tiene ese portal Abierto ¿Sí? Ahora otros consejos Para evitar esto ¿No? Dice el party En la antigua China Contaban con una visión Muy específica De los espejos Conocidos como reflejos Del más allá Donde la creencia Que detrás de cada espejo Existe un universo alternativo Plagado de criaturas Los espejos Serán considerados Portales abiertos Al mismo tiempo Permitiendo que los seres De ambos lados Cruzaran con total libertad Como lo que tú comentas La otra es En otras culturas Se cree que los espejos Tienen el poder De capturar las almas Por ejemplo En la cultura Servocrata Los espejos Serán aterrados A menudo Con los muertos Para atrapar el alma Del difunto Y así evitar Que se desvíe De su camino Al más allá Plinio También hizo Referencia Al mismo hecho En su historia natural También en algunos Pueblos castellanos Y sobre todo En países Como Colombia Se tapan los espejos Cuando alguien fallece El hecho Se debe A la creencia De que el alma Del muerto Puede introducirse En el espejo Quedando El alma Presa En ese otro mundo Del reflejo En otras culturas Incluso cubren los espejos Durante el sueño O enfermedad Para evitar Que las almas Queden atrapadas En ellas Abandonando el cuerpo Por completo O sea Son cosas Que Cuando Dijeron A alguien enfermo Como te lo decían Pues mejor Cúbrelo O quítalo De ese lugar Para evitar Pues que le esté Robando su energía Le esté robando Digamos La salud Y cuando alguien Fallece Pues lo mismo Taparlo Retirarlo Para que no quede Allí atrapado Otra Otra Este Dice Otra Si viajamos A la antigüedad Aristóteles En su trato Sobre los sueños Escribe su creencia Cuando una mujer Que menstrua Se mira en un espejo En este se nubla Pues en los espejos Perfectamente limpios Cuando las mujeres Les dirigen su mirada Durante la menstruación La superficie del espejo Se torna Cual nube Sangrienta O sea No, no está bien Bueno De ninguna forma Está bien ¿No? Sobre todo O sea Cuando las mujeres Están pasando esta etapa Pues igual No estar Fuente al espejo Ay no Fíjate nada más O sea Hay muchas Muchas Este Pues Historias Que tiene un espejo Que Que no solo Ahora sí Digamos Como tú dices Es utilizable Para vernos Para observarnos Pero No sabemos El misterio Que esconden Exacto Porque bueno Ya en cuestión bíblica Porque acuérdense Que este programa Es espiritual Científico Científicamente Esto dice Que si son portales Dimensionales Bíblicamente Habla de hechicería Y brujería Que dice que no No debemos de Ni agarrar la guija Ni las barajas Ni los espejos Porque los espejos Ahí viene Michelle De Nostradam Muchos Sacerdotes Egipcios Para saber el futuro ¿Sí? De su pueblo El saber Pues las cosas De futuro De su negocio De ellos Pues Usaban los espejos Para preguntar Si era bueno Y obviamente Los espíritus Que habitan En los espejos Pues salen Y les dicen Pero después Va a haber un pago O sea Yo te voy a decir Todo Tu alma es mía ¿No? Y la cuestión Entonces Dios nos manda A no jugar Con este tipo De De portales Dimensionales Porque no sabemos Que salga ahí Si algo bueno O algo malo Entonces Usarlos para el fin Que fueron creados Principalmente Para vernos O sea Sí O sea Para reflejar O sea Pues nosotros Los humanos Mejorar la imagen Para dar luz A los espacios Porque en las salas En las recámaras Cuando los cuartos Son muy chiquitos Pues dan mucha luz Es como una ventana Sí Entonces Si nosotros le damos El buen uso A un espejo Obviamente Nos van a Nos va a servir De ese fin Vamos a andar Buscando Igual la Ouija La Ouija La venden En algunos lados Yo no la compro Porque sé que son Cosas Juegos No buenos Y bueno Antes de que se me olvide Yo le voy a mandar Mis saludos Para que ya te dejemos Con la grabación ¿Sí? Yo le voy a mandar Unos saludos A Chucho Merlo Él es mi amigo Él es Guamantleco Y una luz En la oscuridad Motiva A la gente Emprendedora Sobre todo El que ustedes Conozcan A esa gente Emprendedora Y él es uno De ellos Él siempre Él es bien movido Y él Me dice Que Acaba de abrir Su negocio ¿Sí? Él tiene Está en Reforma Norte 308B Y pues ¿Qué ofrece su negocio? Renta de sillas Mesas Él te arma todo Dice Toda la pachanga Y sí Porque es bien animado O sea Nosotros que luego Ya no queremos andar ahí Dice que Se pone a sus servicios Cuando gusten Tiene inflables Loza Cubiertos O sea Mobiliario Salón de fiestas Sillas Mesas Bocinas Y bebidas Están a sus órdenes Y yo te digo una cosa amigo Que Dios te vendía en tu negocio Que tengas muchos clientes Porque tú eres un alma Buena Eres muy emprendedor Y pues Joven Qué padre Que todos los jóvenes Están pensando en hacer Pues un negocio O sea Y pues te auguramos Mucho éxito Y ahí les va Les voy a platicar Qué va a pasar la otra semana También porque está buenísimo Estamos en el tema Como ya vienen días de muertos Las festividades de muertos Perdón La tos no se me quita Porque ha estado buena Las pachangas Ya vieron el fin de semana Bueno ¿Quién va a estar la próxima semana? Va a estar Una persona Que Él es director De Espérenme Bueno Viene mi amigo periodista Norberto Gil De Atlixco De Del programa Bazar Ya lo conocen Porque hemos estado aquí Compartiendo Y Adivinen qué Él va a traer A una persona Especialista En ufología Son los extraterrestres ¿No? Dice Un grupo de investigación Se llama Y fue llega Investigación del fenómeno OVNI E inteligencia extraterrestre Grupo Atlixco Esto se fundó En Atlixco En 1991 Tienen 25 años De experiencia O sea Ellos pues Hablan de De los estados Extra Extraterrenales Extraterrenales Vaya De los ovnis Y sí Porque Siempre hemos visto Cosas raras En el cielo ¿No? Y hay que ser justos Y en el planeta Tierra y Vida ¿Por qué no en Júpiter Marte Saturno O sea ¿Cuántos planetas No hay? Les quiero dar el nombre De la persona Que va a venir Porque es un especialista Hemos sido entrevistados Eso me dicen ellos Por medios nacionales E internacionales Como Univision Nacional Geographic Discovery Channel Entonces lo trae El periodista Norberto Gil Mi amigo A esta persona Que ya tiene años En Alemania En Japón Telemundo Teleglobo Miami Y bueno Y otros Fíjense nada más Entonces es una persona Dedicadísima al tema Y que pues sabe mucho De los ovnis Entonces lo vamos a tener La próxima semana Lunes Y a ver Pato Platícame No pues nos dijiste mucho Y ahorita voy a llegar A darle otra bendición A mis espejos ¿No? Entonces Dios nos dice Que no juguemos con cosas Y vamos a escuchar Tu relato Él trae un relato Muy bueno Claro que sí Pues mira Vamos a escuchar Este suceso paranormal Pues ya sabes Una luz en la oscuridad Ay gracias Suceso paranormal Con el Pato Sandy Meneses Una luz en la oscuridad ¿Qué tal? Esto es suceso paranormal Con el Pato Este día me encuentro Con mi buen amigo El señor Agustín Nos comparte Una historia Sobre un espejo Que se suscitó En tiempos de De una desgracia Que sucedió Lo que fue En México Un fuerte temblor Del 19 de septiembre Y pues este día Amigo Nos compartes Esta experiencia Esta historia De este espejo ¿Verdad? Así es Patito Muy buenos días Este mira La historia Que ahora les voy a contar Ahora te voy a redactar Es sobre precisamente Un espejo enigmático Que Como ustedes sabrán O les comento Mi familia Pues conoce Un babalao Y pertenece A la santería Y a raíz de eso Pues mis tíos Se dedican también A esto En esas fechas El babalao Dentro de esta tragedia Él En búsqueda No nomás De personas Se iban contando Con cosas enigmáticas Que a él Para lo que él se dedica Le sirven Ahí es cuando Él Buscando entre escombros Descubre un espejo Enigmático Ya que A pesar de estar Debajo de escombros No se encontraba Ni rayado Ni roto Completo Un espejo Que estamos hablando Que es de Más o menos De un metro y medio Por Como por Que será Unos 80 centímetros Intacto Por lo que él sabe Ve que está impregnado Aparte de la gracia Tenía algo de raro Él Lo retira del lugar Lo saca Se lo lleva Con el lapso del tiempo Él empieza a ver Que este espejo Tenía cosas raras Ya que Se sabe después Que en este espejo Una persona Que laboraba Donde lo mostraron Que era Un antiguo taller De costura Que se cayó Ahí este Una persona Ahí se dedicaba A hacer En cierto modo Ciertas cosas Pues de magia negra A raíz de eso Pues el espejo Estaba por decirlo así Protegido El babalabo Al encontrarlo Pues empieza a descubrir Muchas cosas Que lo raro Que cada 19 de septiembre El espejo Se empañaba Y empezaban a aparecer O aparecían Este Letreros Que decían Donde estoy Auxilio Ayúdame Y cosas por ese tipo Que era esto Que desgraciadamente El espejo Como había estado Dentro de esas desgracias Del 19 de septiembre Quedó impregnado Pues con Se puede decir Con las almas De algunas personas O costureras Que Que murieron ahí Y pues quedaron Como atrapadas Por decirlo así El babalabo Poco a poco Pues fue este Pues limpiando Por decirlo así Este espejo Donde a la fecha Dice que ya lleva Cuatro años Que ya no se ha presentado Por decirlo así Algún mensaje De ese tipo Pero que en tiempo atrás Se encontraban O ciertas señales Ciertos dibujos O ciertas Este Cosas escritas Como las que les acabo de decir De esta desgracia Pidiendo Auxilio Las personas O las almas Que quedaron ahí Pues no sabían Ni donde se encontraban Y como este espejo Había sido Utilizado Antes de esta desgracia Para cosas de Magia negra Pues tenía Algo de raro Y de animático Y en pocas palabras De los brujos Estaba curado Para este tipo de cosas El espejo aún existe Lo tiene el babalado Y este Y pues él Quiera que no lo ocupa Como en cierto modo Hasta como un portal Para otra dimensión Ya que Aparte Pues quedó muy Muy este impregnado Por la desgracia Y pues ya tiene cierto valor Para él Muy grande Espero les haya gustado Patito Y pues es la historia De este espejo El animático Que pues Que tiene esta historia Claro amigo Muchas gracias Este día Pues esta historia Para nuestra buena amiga Sandy Meneses Para su programación Una luz en la oscuridad Pues este suceso paranormal Con el pato Gracias por esta aportación Amigo Agustín Y sobre todo Muy interesante ¿Verdad? Los mensajes En ese espejo Que pues Aparecían Lo que era Cada 19 de septiembre Sobre pues Las víctimas Que desgraciadamente Pues Fallecieron En ese terremoto Que pues Nunca vamos a olvidar ¿Verdad? Fue un terremoto Que marcó Todo el mundo Pues gracias amigo De nada Patito Gracias Gracias Claro Muchas gracias Mil gracias Pato Increíble la historia Y si confirme nuevamente Que los espejos Atreven las almas De las personas Fallecidas Y dice Dice la vida No nos preocupemos Por la imagen De afuera ¿No? Realmente nosotros Tenemos que tener Un espejo Que tenemos que ver Nuestro espíritu Lo profundo ¿No? No importa Lo de afuera Importa Lo de adentro Porque lo de afuera Muere Se arruga Se echa a perder Se pudre Lo de adentro Es eterno ¿Si? Entonces nosotros Tenemos que buscar eso La eternidad Trascender como Seres humanos Espirituales Porque el humano Queda aquí en la tierra En los espejos Algunos ¿Si? Pero el espíritu El espíritu decide ¿Dónde quiere? ¿Al cielo o al infierno? Entonces es momento De hacer Ese análisis En nuestra mente En nuestro espíritu Más que en el cuerpo ¿No? Daros gracias a Dios Por la vida Y despídete a Pato De nuestros amigos Bendiciones Bendiciones Ya saben Un fuerte abrazo Su amigo el Pato Muchas gracias Amiga Sandy Por invitarme a tu programación Fue un placer Gracias Radioinformativo Guamantla Presenta Una luz en la obscuridad Con Sandy Meneses Un espacio para la fundación Lucha de Gigantes Con temas científicos Y espirituales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Marco Un espacio para la fundación Un espacio para la fundación uche Un espacio para la fundación El espacio para la fundación Un espacio para la fundación Escríbete Acts